Hola, muy buenos días, Gloria, a ti y a todo tu auditorio, muchas gracias. Al contrario, le agradezco mucho que me atienda esta llamada. Y bueno, pues platicamos hace un momento, anoche, bueno, primero por la tarde, usted dio a conocer sobre esta autorización de que se podía reanudar las actividades dentro del Tiengles San Martín Texmelucan, obviamente con algunas limitaciones ahí. Por la noche usted daba un recorrido en esa zona. Pues platíquenos cómo le fue. Pues mira, estuvimos toda la madrugada por más de cuatro horas recorriendo el Tiengles, todas las áreas, todos los espacios, pasillo por pasillo. Pues obviamente para que checáramos todo el personal del ayuntamiento, yo quiero agradecer a todos mis directores por su trabajo, por su esfuerzo. Estuvimos recorriendo cada una de las áreas con sus líderes o representantes para darle cumplimiento a este protocolo, porque es para nosotros de suma importancia que solamente se instalara el 20% del Tiengles, porque así es como está firmado y aprobado este protocolo de protección serena. Claro, veíamos este recorrido. ¿Cuál es la disponibilidad que tiene cada uno de estos comerciantes después de las medidas y recomendaciones que ustedes como autoridades ya les hicieron saber? Pues mira, la verdad es que todos están muy contentos, muy agradecidos por poder regresar a sus actividades. La gente está desesperada porque ya no tiene dinero. Sabemos que muchos de los que se instalan en el Tiengles viven al día y solamente así vamos a poder comenzar la reactivación en un porcentaje del 20% cada semana. No quiere decir que cada semana va a crecer el Tiengles el 20%. Se tiene que mantener durante todo este año mínimo para que termine la pandemia y estemos todos vacunados y cambien los semáforos de color con un 20% cada ocho días, dándole oportunidad a diferentes trianguistas para que se instalen y tengan un ingreso por lo menos mensual.